En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir los documentos clave utilizados en un sistema de costos de trabajo. Si vemos una pregunta de discusión como esta o una pregunta de ensayo como esta, podemos ver que estamos comenzando con un sistema de costos de trabajo. Por lo tanto, es posible que podamos recoger algunos puntos simplemente considerando lo que es un sistema de costos de trabajo, incluso si no tenemos muy clara toda la documentación para ello. Así que ahí es donde empezaríamos. Es un sistema de costos de trabajo que generalmente va a ser uno de los dos tipos de sistemas de seguimiento de costos que tendremos cuando estemos en una empresa de producción. Entonces, cuando estamos produciendo cosas, podríamos usar un sistema de costos de trabajo. Por lo general, se usa cuando producimos cosas que son algo personalizadas, algo diferentes en naturaleza. No vamos a fabricar todas las mismas unidades de objetos. También podría utilizarse en una empresa de servicios. Cuando tenemos tipos de trabajos en los que trabajamos, serán diferentes. No estamos haciendo inventario, sino una empresa de servicios. Por lo general, aquí nos centraremos en el proceso de producción. Así que pensaremos en hacer cosas, hacer cosas que sean algo personalizadas, algo diferentes en naturaleza, y usar un sistema de costos de trabajo para asignar el costo a las cosas que estamos haciendo. Por lo tanto, si estamos pensando en las formas, es útil pensar en el proceso de cómo va a funcionar el proceso. Así que hay, en esencia, va a haber tres tipos de costos en los que tenemos que pensar, y esos van a incluir materiales, materiales directos, mano de obra directa y gastos generales. Así que podemos considerar, a medida que esos costos se aplican al inventario, ya sabes, qué tipo de documentación va a haber para esos costos. Así que primero vamos a empezar básicamente con los materiales. Cuando recibamos los materiales, podemos imaginarlos entrando en el almacén, y luego vamos a llenar un informe de recepción diciendo que hemos recibido los materiales, vamos a contar los materiales y asegurarnos de que todo esté correctamente. Una vez que tengamos los materiales, los vamos a grabar. Podríamos llamar a eso como una tarjeta de contabilidad de materiales, que es básicamente nosotros rastreando el inventario, de manera similar a cómo rastrearíamos el inventario si fuéramos solo un comerciante, simplemente obteniendo el inventario, contándolo, rastreándolo. Vamos a tener que rastrearlo de una manera similar a cómo lo haríamos con el inventario para una empresa de comercialización, lo que significa que podríamos usar una suposición de flujo de costos, primero en entrar, primero en salir, último en entrar, primero en salir, promedio, vamos a tener el mismo tipo de problemas que tendremos que hacer cuando contamos el inventario, y luego le asignamos un costo. Ahora, la única diferencia es, por supuesto, que el inventario no se va a vender directamente a un cliente. Es solo un componente. Son solo materias primas. Por lo tanto, se transferirá fuera del almacén, pero no se transferirá al cliente. Se trasladará desde el almacén hasta la fábrica donde comenzamos a trabajar en él. Entonces, si hacemos guitarras, vamos a transferirlas del almacén a la fábrica. Entonces, cuando ocurre un nuevo trabajo, es cuando sucede, y cuál es la documentación que impulsará eso en una gran empresa, podemos tener un formulario de solicitud. Así que el formulario de requerimiento dice, oye, tenemos esta nueva gente del almacén de trabajo, necesitamos que nos des algo de la madera. Si hablamos de guitarras, vamos a decir que necesitamos algo de esa madera que se compró. Aquí hay un formulario de solicitud de cuántas piezas de madera necesitamos transferir al lugar donde producimos, a la planta de ensamblaje. Y entonces vamos a transferir esa madera con el formulario de requisición para hacer eso. Luego el formulario de requisición se va a usar para registrar los materiales que salen en la ficha del libro mayor de materiales, en el lado del inventario de materias primas. Y va a ir a esa misma forma. El formulario de solicitud se va a utilizar para ponerlo en un trabajo. Por lo tanto, sabemos que la entrada del diario va a pasar de los materiales al trabajo en proceso, y va a estar respaldada por una hoja de costos del trabajo. Por lo tanto, la hoja de costes del trabajo es compatible con la cuenta de trabajo en curso. No podemos poner nada a trabajar en proceso a menos que sepamos en qué trabajo va a estar. Por lo tanto, las hojas de trabajo se van a utilizar para que podamos aplicar ese material a trabajos específicos en los que estamos trabajando. Todas esas hojas de costos de trabajo que respaldan la cuenta de trabajo en proceso una vez en el trabajo en proceso, luego podemos imaginar los otros elementos que se agregarán aquí, y eso va a ser la mano de obra directa y los gastos generales. Así que la mano de obra directa va a ser algo en lo que la gente va a trabajar, por supuesto, y cuando registramos su trabajo, no lo vamos a registrar como un gasto, sino para el inventario. Para realizar un seguimiento del tiempo, vamos a tener que usar algún tipo de hoja de tiempo. Así que vamos a tener algún tipo de hoja de tiempo que va a ser, posiblemente un reloj de entrada y salida. Tipo de hoja de horas que va a tener el trabajo en el que la gente trabajó, el número de horas y la cantidad que se va a aplicar a cada trabajo, y esa va a ser la documentación que vamos a utilizar para volver a registrar el trabajo en proceso. Aumentar la cuenta principal por la mano de obra directa, y si hay mano de obra indirecta, también aumentará la sobrecarga para la mano de obra indirecta utilizando esa misma documentación, también la usaremos para completar las cuentas de trabajo para respaldar la cuenta de trabajo en proceso. Por lo tanto, la cuenta de trabajo en curso tendrá el número total. Lo apoyaremos nombrando qué trabajo se utilizará, teniendo los tickets de tiempo que nos permitirán tener esa información detallada, luego tendremos la sobrecarga. Y la sobrecarga va a incluir cosas como los materiales, los materiales indirectos, no los materiales directos, sino los materiales indirectos, que podríamos usar el mismo tipo de formulario de solicitud, pero esta vez sin poder aplicarlo al trabajo, y luego teniendo que aplicar a la sobrecarga en su lugar, porque no podemos aplicarlo al trabajo, lo mismo con el trabajo indirecto del tiempo. Si no podemos aplicarlo al trabajo, usaremos los vales de tiempo para aplicarlo a la sobrecarga. Luego, cualquier otra cosa que esté en la fábrica, en la producción que no podamos aplicar a un trabajo específico, cosas como pagar los servicios públicos, cosas como pagar cualquier otro tipo de lo que ya dijimos que son los salarios, pero cualquier otra cosa, la depreciación, ese tipo de cosas que vamos a registrar en los gastos generales, serán impulsadas por el mismo tipo de cosas que normalmente serían cuando pagamos facturas. Entonces, si tuviéramos una factura para la factura de servicios públicos, eso nos impulsaría, pero no registraríamos un gasto de servicios públicos, sino que lo pondríamos en los gastos generales, que eventualmente irán a la cuenta de trabajo en proceso. Y luego usaremos un método de asignación para asignar desde la sobrecarga, a los trabajos específicos. Usaremos la tasa de gastos generales predeterminada para hacerlo. Podemos hacer eso específicamente en los trabajos para hacer ese cálculo, y registrar los gastos generales por trabajo en función de algún tipo de factor de costo para hacer eso. Así que eso sucederá en la hoja de costos del trabajo. Luego, una vez que se completen los trabajos, mostraremos en los trabajos que se han cerrado o que ahora están completados, y eso los moverá de la cuenta de trabajo en curso a la cuenta de productos terminados, y finalmente, por supuesto, venderemos el inventario. Y eso será impulsado, por ejemplo, por una factura, que registrará la entrada del diario para la venta, por lo general. Y eso será lo mismo para una empresa de comercialización, que registra las ventas medio diputado, y las cuentas reciben tanto el crédito como las ventas y el inventario, la mitad acredita el inventario, reduciendo el inventario y debitando el costo de los bienes vendidos, deduciendo el gasto al final del proceso, finalmente, registrando el gasto por todos estos costos que hemos estado acumulando, hemos estado capitalizando, hemos estado poniendo en el balance general en lugar del estado de resultados en forma de inventario hasta este momento en el que realmente lo vendimos para ayudarnos a generar ingresos de acuerdo con el principio de emparejamiento. Así que,